La FIFA nunca ha podido quitarse de encima las denuncias de corrupción en su contra. Las polémicas en torno a sobornos, cobros y votos, así como los llamados pagos por conciencia, han llovido dentro de esta poderosa institución. Veamos entonces algunos de los casos. Un informe proveniente de la Fiscalía Suiza, publicado en 2012 por cinco medios británicos, develó que el expresidente de la FIFA, el brasileño João Avalanche, recibió al menos un millón y medio de dólares por concepto de sobornos, mientras que el expresidente de la Asociación de Fútbol de Brasil, Ricardo Teixeira, obtuvo 13 millones. El caso más reciente de corrupción apunta a la elección de Qatar 2022. El periódico británico The Sunday Times afirma que un ex alto responsable del fútbol qatari gastó 5 millones de dólares para conseguir el respaldo de varios representantes a la candidatura de su país.